Tanto, 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 tanto Canto tanto, santo, por vos Altos son mis altos, por vos, por vos, por vos Tanto, le gusta si al oído le canto No sé por qué a ti te encanto Tanto, eh, tanto, tanto, eh, tanto Le gusta si al oído le canto No sé por qué a ti te encanto Tanto, eh, tanto, tanto, eh, tanto En mi mente yo borré tu retrato Con la muerte yo firmé mi contrato Que lo nuestro fue solo por un rato Solo fuiste parte del pacto Cuando no me hablabas, no mirabas ni ni tanto Solo te mirabas y yo no soy un santo Siempre te bailabas, pero yo nunca me espanto tanto Te he mirado cuando tú me miras Te he bailado y tú eres una mentira Te he llevado a mi cuarto de gira Si preguntan, dile que es mentira Estamos bien, estamos muy mal Ya no sé qué realizar Pero sé que lo voy a lograr Y es verdad que voy a llegar Yo no quiero volar, quiero contigo estar No pensar en nada más Y poderlo olvidar Del pasado y demás Que no fue retrasar Maldigo ese día Que eso no fue pasar Voy a recordar Que si un día estás mal Si no puedes soltar Que te enseño a volar Te puedo desatar Poderte enseñar Vamos a ir a otro lugar Tanto Me gusta si al oído le canto No sé por qué a ti yo te encanto Tanto 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 Te he mirado cuando tú me miras Te he bailado y tú eres una vampira Te he llevado a mi cuarto de gira Si preguntas, dile que es mentira Me cansé de tanto hablarte Me cansé de tanto lastimarme Ya no pienso nunca más gastarme Por eso te digo ahora ándate Me cansé de tanto hablarte Me cansé de tanto lastimarme Ya no pienso nunca más gastarme Por eso te digo ahora ándate Eh, 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 eh Te digo por favor ándate Eh, 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 eh Por favor ándate Yeah Con su cuerpo Muy bien Muy bien Quiero ver En el host de que Yeah The track, baby Yeah Yeah Caludit Muchas gracias, gente Vamos a ver A ver A ver A ver A ver